Bien, vimos la clase anterior, el algoritmo, empezamos a ver, de hecho no lo terminamos, el algoritmo dividir y conquistar, no, HipSol, ¿cierto? Y habíamos visto solamente dos rutinas, una que se llamaba MaxHipify y que nos ayudaba a construir, pero no lo hacía completo, lo hacía hasta un solo nivel de construir un MaxHip. Bien, el otro siguiente, que era Bill MaxHip, ese recorría desde los nodos interiores, desde el último nodo interior, desde abajo hacia arriba, con el MaxHipify. Y había quedado planteada el tema de la complejidad, no sé si se acuerdan. Bien, se acercó, Brittany me dijo que ella veía que la complejidad era N log N, que era lo natural, porque teníamos dos procedimientos. Tenemos un procedimiento que era MaxHipify, y este tenía un tiempo asociado, un T de N, que era dos tercios, ah no, 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 que era T de dos N tercios, ¿cierto? Más, ¿se acuerdan? Esto está hecho menor o igual, más un tiempo constante, ¿sí? Y esto, vimos que el tiempo de MaxHipify, el T de N, era O log N. O también, esto podía verse que era O del logaritmo de la altura. Luego, el otro procedimiento que era Build, la L Build, MaxHip, este toma un Hip A, y decía Hip Size igual al largo de A, ¿sí? Y luego ella, for I, quiere igual al Hip Size, dividido por dos, el piso de eso, down to one, o sea, ¿De qué cosa del que está acá? ¿Sí? Es decir, empezaba a aplicar la característica de MaxHip, desde el último nodo de abajo, interior, hacia arriba. ¿Sí? Y esto, esto termina construyendo un MaxHip. La pregunta era, ¿cuál es la complejidad de esto? La respuesta de Britney, esto es, T de N es O de N, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, la pregunta, ah, no, no, espera, 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 eh, perdón, esto es N veces, ¿cierto? N medio veces, ¿sí? ¿Cierto? Y esto es O de log N. Por lo tanto, la respuesta de Britney, T de N es, que es la que yo habría dado también, ¿vale? A primera instancia, mirando el problema, que es correcto. Esta afirmación es correcta, ¿por qué? Acuérdense, que O lo que hace es acotar por arriba la función. Entonces, si acota por arriba, estamos diciendo que esto es una cota por arriba. Esto no se cumple si efectivamente mi tiempo de ejecución supera esto. Ahí estaría incorrecto. Pero yo puedo poner N cuadrado log N también, que también sería correcto, ¿cierto? Yo puedo decir que esto, ¿qué es lo que pasa? Que no es ajustado. O sea, esto es una afirmación correcta, pero no es ajustada. Y así, para arriba, a infinita. Entonces, la pregunta, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, esto, si bien es cierto, a primera vista, parece una cota ajustada, no lo es. Y vamos a ver por qué. Profesor, ¿verner? 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 Oh, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas gracias. Esto se puede arreglar. Se supone que esto era lo que hacía. Ya, lo borro y lo escribo al lado, no hay problema. Muchas gracias. Entonces, lo que quería decir, que la combinación de estos T de N es O N log N, ¿cierto? Porque un producto N medio, pues log N, eso, el 1 medio da lo mismo aquí dentro. Pero lo que yo decía, que también uno podría hacer esta afirmación, que T de N es O N cuadrado log N. Que esto también es correcto. Pero no es ajustado. Sentido estricto lógico, sí. Pero no es lo mejor que podemos hacer. Y eso ocurre también, vamos a ver que esto ocurre con esto también. Que no es lo mejor que podemos decir. Ya. Vamos a plantear entonces el problema. Tenemos T de N. O N log N. Esto de acá es la altura, ¿cierto? ¿Sí? 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 Entonces, si nosotros expresamos la... ¿Sí? 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 No, me equivoqué. ¿Sí? Gracias, Pablo. Logipify es... Logipify es... H. Sí. Aquí. Tienes toda la razón. ¿Lo estás haciendo en memoria? Ya. Entonces, pero si nosotros analizamos, si nosotros tomamos la siguiente cantidad, que es N partido por 2 a la h más 1, esto es el número de nodos a una altura h, ¿sí? Recuerden que la altura de donde se cuenta, se cuenta desde abajo hacia arriba, cuando uno cuenta al revés, es la desde la raíz hacia abajo en la profundidad, ¿sí? Por lo tanto, altura... Por lo tanto, esto es la suma... ¿En qué? Ahora lo vamos a hacer en h. De h igual cero hasta el logaritmo de n. ¿De qué cosa? De el número de nodos que hay en el árbol por 2 elevado a h más 1. Eso. Eso es verdad. Esto es el número de nodos que hay en el árbol. O sea, que a la altura h. Por O de h, ¿sí? Dado que esta sumatoria depende de h y no de n, yo puedo sacar n hacia afuera, ¿cierto? Sí, Pablo, perdón. Está bien. Aquí puedo hacer esto. ¿Puedo hacer eso? Sí, la diferencia es una constante, o sea... Sí, ¿no? Daniel me cree. Gracias. ¿No tiene ningún problema sacando la función techo del elemento? Sí, ese es un problema en realidad, porque en vez de sacar la función techo, lo que debería haber hecho es haberlo dejado así y haberlo pasado para adentro inmediatamente. Ahí. Haberme olvidado de eso. Porque en realidad, como estamos en notación asintótica, las constantes no son un factor. O sea, no estamos calculando algo exacto. ¿Vale? Entonces, esta expresión de acá, y aquí me comí un medio también, que también va a ser lo más simple, en realidad. ¿Por qué lo perdemos en todo el elevado a h más 1? ¿Acá? ¿No lo perdemos? No. ¿Y que era h más 1? Porque le quité un medio para simplificar el problema. ¿Se le ha constante lo que acabo de decir? Ya, entonces. Esto de acá, lo podemos resolver, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos eso? A ver, no es tan complicado si uno se da cuenta de ciertas cosas. Si uno se fija, h elevado a 2h es como 2, 2 elevado a menos h, o mejor, uno podría decir esto. Un medio elevado a h, ¿cierto? Por h, ¿sí? ¿Cierto? Ahora, esto de acá, si uno tiene un medio, esto no puede ser más oportuno, permiso. Perdón. Y además es pan. Vamos a prestar un crédito. Bueno, por lo menos, esto es, esto de acá. Si yo tomo la derivada de esto, ¿cierto? Pasa el h para adelante y queda con un h a la menos 1, ¿cierto? O sea, esto podría decir que esto que está acá, dos veces, la derivada en h de un medio elevado a h. Sí, no, no dos veces, es un medio, ahí sí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ahora sí me debieron creer porque esto es lo más, de todo lo que he dicho, es lo único que tiene más, si me creyeron, mal. Bueno, aquí es donde ustedes se podían poner escépticos, lo antes. Acá, acá esto es concreto, concretísimo. Si yo derivo, pasa h para acá, menos 1, pero como es menos 1, un medio que hay, ¿sí o no? Lo construí, sí. ¿Sí o no? Sí o no. Ya, entonces, lo bonito de esto es que esto yo sí le sé calcular la serie geométrica. Entonces, en el fondo, esto es como un medio de la derivada en dh de la sumatoria, dh igual 0 al logaritmo de n, d, y como es lineal, ¿de qué cosa? De un medio al h. ¿Sí? ¿Está bien o no? Igual esto da lo mismo porque, no, 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 lo podemos resolver, pero no da, pero da lo mismo. Si ustedes se fijan esto, este es, esto es menor que un medio la derivada respecto a h. ¿De qué cosa? De, de, si yo lo hago hasta infinito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? No, a ver, no lo voy a, no lo voy a hacer así porque esta cuestión se me hace, se me hace, se me indefine, así lo voy a calcular mejor, me dio miedo. Entonces, esta cuestión es 1 más r a la n más 1 partido por 1. ¿Así o no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Lo hago con h? ¿Lo hago con h? r más r a la n, r veces s es r más r cuadrado más r a la n más 1. Y esto, si uno compara es s menos 1 más r a la n más 1. ¿Sí? ¿Me tienen que seguir creyendo o no? ¿Se entiende, no? Estoy despejando esta cuestión. Entonces, si paso para acá, me queda negativo, da igual. S es, lo que voy a decir, 1 menos r a la n más 1 partido por 1 menos r. ¿Sí? Ya, y esto, si esto le llamamos n mayúscula, sí, porque no nos confundamos. N mayúscula. Esto, si lo evaluamos, es 1 menos 1 medio elevado a n más 1 partido por 1 menos r. ¿Cómo? Un medio, ¿sí? Lo que me faltó fue calcular que... ¿Erna? Hola, hola. Estoy súper desordenado, ¿verdad? Este tema no lo he desarrollado aquí. Esta sumatoria. No lo he desarrollado. Entonces. Voy a poner esto escrito aquí. A ver eso, ¿no? Por lo tanto. Todo esto no se ve, ¿cierto? Se me olvida esto. Ya. Bueno, no importa eso todavía. Así que. Lo que está en azul. Es que si yo tengo la derivada de K. Entonces. Si yo sumo esto. El resultado. Derivado. Me queda esto. Entonces. Esto es lo que quería llegar yo. Este resultado. ¿Sí? Que. Que si K por X a la K. Me queda. Sumado esto infinito. X partido por 1 menos X al cuadrado. Y eso. Traducido a nuestro problema. Esto implica que. La suma. Aquí. De H igual 0 a infinito. De H por. 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 Un medio a la H. Esto es. Eso que es. Un medio. Por 1 menos. Un medio al cuadrado. O sea. Al cuadrado. Eso es. Es una constante. ¿Sí? Por lo tanto. Esto de acá. Es constante. Eso implica. Que el tiempo. De. Ejecución total. Es. De N. El lineal N. No es. Bueno. Pueden revisarlo ustedes. No es. N log N. Como es la primera intuición. Que nosotros. Nosotros. Habríamos tenido. ¿Se entiende? No. Revisemos un poco. Esto. Lo que hicimos. Fue sumar. El número. A una altura. ¿Cierto? Entonces. El número. Altura. Por. La altura. Eso. Me da el tiempo de ejecución. ¿Sí? Hice. Este truco de acá. Para llegar. A esta construcción. Aquí. Donde tengo. Una sumatoria de H. Sobre 2 a la H. Pero esto. Esto que está acá. Esta suma. Es un valor constante. Que no depende de N. O sea. Yo lo puedo hacer. Depender de N. ¿Sí? Lo puedo hacer. Depender de N. Pero va a quedar. Una dependencia. Menor que lineal. ¿Por qué? Porque. Esto lo puedo acotar. Por arriba. Por una constante. ¿Sí? Y eso. Lo que está acá. Es la demostración. De que lo puedo acotar. Por una constante. ¿Sí? Bueno. Combinado con ese truco de aquí. ¿Cómo? Lo que está acá arriba. Este. Este desarrollo de aquí. Ustedes pueden investigar. ¿Cuál es la? La. De. X. No. De X. De K. Sería. Y. Por R. A la Y. ¿Cuál es la? La sumatoria. Esta. Y esto debería darle. R. A infinito. La serie. Por. Uno menos R al cuadro. ¿Ya? Y eso es lo que está ahí. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Porque una es. Recuerden que una es. ¿Sí? Y la otra. La multiplica. De una cantidad. Que va de N medio. A uno. O sea. N medio veces. Es un producto. Entonces. Lo que estamos diciendo. Que el producto. De esto. N medio veces. Es. Lineal. Y ojo. Esto no es igual. Esto es. Menor o igual. ¿Por qué es menor o igual? Porque en el peor caso. Es en y medios. O sea. En el mejor caso. Cuando se dividen los dos árboles iguales. En y medio. Este es el peor caso. Por lo tanto. Es algo. Menos que eso. ¿Sí? Sí. Lo que. Si se pasa a la izquierda. Es. Estaba. No lo que. Es igual. Porque. El contato. O. Soy súper poco prolijo. Aquí con las constantes. Las constantes. Que me preocupan. Son las del exponente. O sea. Cualquier otra constante. ¿Sí? Ya. Sin embargo. Esto es todo para decir. Que cuando quiero construir un. Un. Max hip. Lo puedo hacer en tiempo lineal. Y esto es una cota más ajustada. Que lo que teníamos. Inicialmente. Nosotros podríamos haber dicho. N log N. Y. 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 Y es correcto. Y es la. La intuición. Sin embargo. No hemos. Aún. Aún. Aún no hemos. Empezado con el algoritmo Hipsor. Y ahora. Vamos a ver el Hipsor. ¿Sí? Pablo. Que. Con respecto a lo que había preguntado. ¿Cómo era? Que tenemos. Un tiempo N. Y un tiempo 1 partido. Y un tiempo 1. La pregunta de Pablo era. Que tenemos. Que lo que tenemos acá. Que tenemos una. Esto. Que es log N. Log N. Y lo otro que es. N. Ese producto. En realidad. No es N log N. Y esto es porque. Log N. En peor caso. Pero es. No multiplicado más por N. Es multiplicado por N medios. Y aquí lo que hemos demostrado. Es que. Ese producto. Es lineal con N. Demostrado entre comillas. Ya. ¿Hay gente de matemáticas aquí? Me disculpo entonces. Subieran algunos. De mis colegas. Del departamento de matemáticas. Se les caería el pelo. En fin. Pero esto es ingeniería. Bien. Dicho eso. Dicho eso. Vamos a. A ver. Algo mismo hipster. Vamos a dar a ver. Lo primero que construimos es un MaxHip Nuestros datos van a estar en un MaxHip Nuestros datos van a estar en un MaxHip Nuestros datos van a estar en un MaxHip Y eso es todo Primero veamos si funciona Es decir, si esto realmente ordena ¿Qué cosa? ¿Hedge? Ah, no, exchange Esto es intercambio, por eso aparece la flecha A los dos lados, exchange La pregunta de Pablo, ¿qué significa esto? Exchange, intercambio Provemos con uno que ya es un MaxHip, que es el ejemplo que teníamos ¿Y por qué? he necesitado partiendo en realidad de la ya construimos el más no lo vamos a hacer de nuevo ya está hecho entonces parte aquí desde donde parte desde el último en rojo los índices entonces I es 10 entonces intercambia A de 1 con A de 10 no es muy bueno esto pero porque ocurre que justo el menor podríamos cambiar esto ¿vale? lo vamos a cambiar aquí para que no sea tan sigue siendo un max hit perdón sigue siendo un max hit ¿sí o no? parece dice en la casa ¿aló? ¿escucha? es un max hit sí es un max hit lo único que hay que fijarse es que el padre es mayor que el hijo los hijos y eso todo ya se ría y se cumple así que está bien entonces I vale 10 en la primera iteración y lo que hace es intercambiar A de 1 con A de 10 entonces esto lo voy a anotar en rojo tendré otro color ¿no? no tendré verde por ahí no no tengo no ya será con esto no entonces aquí ponemos 16 poner aquí en rojo y acá 4 ¿sí? eso es lo que hace la primera línea después al heap size le resta 1 por lo tanto voy a borrar el día aquí ¿sí? y hace max hitify de A1 aquí desde aquí empieza con max hitify y max hitify lo que hacía era ¿se acuerdan? esto se va moviendo este lo cambia va a ser el max hitify va a mover el 4 aquí ¿cierto? y luego los intercambia ¿cierto? entonces queda 14 4 y luego ¿cuál es el siguiente? el 8 y ahí se para ¿sí? ¿cierto? ¿se fijan una cosa? pasé muy rápido pero esto que hice la primera línea del for intercambia el 1 con el último ¿por qué puedo hacerlo? y lo que hace después es reducir el tamaño del hit por lo tanto el que quiera en la última posición ya no lo toco ¿se entiende? la pregunta la observación que quiero que analicemos esto es un max hit ¿dónde está el elemento más grande del hit? en la raíz en la raíz en la hoja está cualquier cosa no necesariamente más pequeño pero los más pequeños tienen debieran estar en las hojas en alguna de ellas ¿cierto? porque si sabemos que el más grande si no hay elementos repetidos necesariamente está en la raíz ¿sí? por lo tanto cuando yo intercambio de la raíz al último el último queda ordenado porque el grande va al final estoy ordenando en este curso cuando digo ordenando es siempre ascendente a menos que diga otra cosa por lo tanto el 16 está ordenado luego por eso lo primero que hago ya no intercambio y reduzco el tamaño del del hit porque no lo toco el 16 el 16 ya quedó en su lugar así como en quicksort ¿se acuerdan? cuando yo escogí un pivote y encontraba la posición del pivote el pivote ya estaba ordenado aquí el elemento más grande ya está ordenado reduzco y construyo otro max hip y al construir otro max hip el siguiente más alto es el que queda en la raíz y así voy ¿y el que se iba a quedar ahí hijo del 7? no sé si hijo del 7 pero queda ahí porque después que el 7 cambia de posición ¿sí? sigamos entonces hemos concluido la primera iteración ahora y vale 9 ¿sí? y lo primero que se hace se intercambia lo siguiente que se hace se intercambia el 14 que aquí y acá queda el 1 ¿sí? y se reduce lo siguiente se reduce el tamaño del hip por lo tanto le borro el índice ¿sí? y ahora hago max hipify aquí ¿por dónde se iba primero el max hipify? busca el largest el más grande de los dos ¿cierto? entonces ¿se acuerdan que había un largest podría irse para acá pero no se va para acá porque en realidad se va por aquí entonces hace este cambio y queda el 10 aquí aquí queda el 1 y luego el 1 queda aquí y el 10 acá ¿y el cuál era el que queda aquí? el 9 gracias el 1 super muchas gracias y ahí termina esa esa iteración ¿cierto? por lo tanto lo siguiente que hace es el intercambiar el 2 con el 10 y reduce el tamaño del hip entonces estos que están ordenados los voy a anotar en negro para que ya no se quiere decir que ya están ordenados están si ya 10, 14, 16 acá ahora tenemos que hacer el max hip de nuevo aquí se va por el largest entonces va a reemplazar el 2 con el 9 por lo tanto aquí queda el 9 aquí queda el 2 el 2 vuelve a iter acá por lo tanto cuando se intercambia con el 3 aquí me queda el 2 y el 3 ¿sí? luego tenemos listo mi max hip el más chico así hasta 7 elementos entonces ahora intercambia el 1 con el último entonces el del primer elemento con el último y me queda el 2 aquí la raíz y el 9 acá ¿sí? pero el 9 ya queda ordenado acuérdense 9 ya queda ordenado y borramos S y ahora construimos el max hip de nuevo buscamos el más grande de los más grandes entonces el 8 se intercambia con el 2 queda el 8 el 2 queda acá y luego el 7 se intercambia acá entonces aquí queda el 7 y aquí queda el 2 ¿sí? y ya está el max hip volvemos intercambiamos el 8 con el 1 el 8 ya queda ordenado reduzco un en 1 el tamaño del hip y vuelvo a ser el max hip pero no max hip y 5 y se va por el lado más grande por lo tanto aquí está el 7 aquí el 1 ¿verdad? y el 1 se intercambia con este queda 4 1 ya está mi max hip ¿sí? entonces ahora voy a intercambiar el 7 con el 2 el 7 ya queda ordenado reduzco en 1 ¿sí? y tengo que volver a construir mi max hip acá se va por el lado más grande este y reemplaza el 2 con el 4 y ya está ¿cierto? ahora intercambio el último con el 4 1 4 pero el 4 ya está ordenado ¿verdad? 4 y reduzco el tamaño del hip ¿sí? tengo que aplicar el max hip y 5 de nuevo acá ¿sí? por lo tanto queda el 1 con el 3 ah perdón 3 1 y ahí termina la última línea dentro del for entonces entonces el siguiente paso es volver a hacer de nuevo esto pero ahora el 3 sí queda ordenado borro en 1 y aquí queda el 1 ¿sí? ¿sí? construyo el max hip y hace un intercambio un poco tonto a esto pero bueno hay que hacerlo luego ya estamos esto aguardense que se hace hasta 2 o sea hasta este índice no se hace hasta el final por lo tanto esta es la última intercambio ahora estamos en 2 lo intercambia que ha ordenado reduce en 1 y esto ya está ordenado porque no itera más allá que el y ahí está pero ahí estaría o ya no no ese es un árbol binario de búsqueda esto es un hip no no cumple esa esa norma es un arreglo el otro es un árbol binario de búsqueda es distinto ¿sí? el interior ordenado igual aplicaría todo hasta llegar a la nación exacto ese interior ordenado igual lo aplica siempre digamos ¿vale? el peor caso porque quizás te estás preguntando por el peor caso de ejecución en el peor caso de ejecución de este algoritmo ¿cuál es el peor caso? ¿cuándo tenemos que hacer más instrucciones? tendría que ver con el con esta con esa ¿cierto? con el Maxi P5 y o sea ya vimos que eso era el Maxi P5 era logene entonces tenemos un producto aquí que es n veces el tiempo de ejecución esto es n ¿cierto? literal para una cosa que es o de logene ¿cierto? el el Maxi P5 por lo tanto el tiempo de ejecución o n logene y ordena como vimos que o sea funciona ¿preguntas? montones ¿verdad? tantas que no saben ninguna ¿será? no pero esto en realidad no o sea es brillante el algoritmo pero una vez entendido es mecanismo no es algo si me preguntaran a mí que se me ocurriese algo así tal vez no se me ocurriría yo creo que esto es muy muy inspirado por algo son tres solamente los que estudiamos que tienen el desempeño óptimo sintético en el logene la próxima clase vamos a ver algoritmos que desafían esta idea que acabo de decir me contradigo inmediatamente que he dicho que esto es lo óptimo sintético pero pero todas esas frases tienen un contexto ¿cierto? ¿cuál es el contexto? que yo no sé nada de la entrada y es solo basado en comparaciones ese es el contexto de estos algoritmos cuando yo uso algoritmos de otra naturaleza que por ejemplo conocen cómo es la entrada o sea cómo se distribuye la entrada pues yo puedo hacer uso de esa información o algoritmos que utilizan no utilizan comparaciones esto es todavía más interesante bueno en esos dos casos cuando yo sé la distribución o tiene ciertos ciertas restricciones puedo puedo restringir tener mejor rendimiento que esto y esos algoritmos de hecho tienen ordenamiento en tiempo lineal por eso nos vemos en la próxima clase muy bien los vamos hasta acá yo creo porque quedan solo tres minutos no hay más preguntas en la casa hay preguntas perdón por todos los accidentados de esta sesión voy a dejar de grabar